Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desea tu andré icónico, cumpleaños feliz. ¡Venga, ya! ¡Felicidades Patricia! ¡Felicidades Pati, bonita! ¡Que Pati un buen día con todos! ¡Que te diviertas mucho! ¡Que te pases muy bien! ¡Hay que mandamos el dejadito de dinero! ¡De nuestro abuelo, de tu hermana! ¡Qué buena tu madre! ¡Y a tu de una antigua compañera nuestra y te felicitamos por tu cumpleaños y que cumplan mucho más! ¡15 millones que es el décimo quinto mil puto vídeo! ¡Ya está! ¡Que es verdad, tío! ¡Se ha grabado 50 vídeos ya! ¡Querida Patricia, hoy es tu día! ¡Y por eso Gustavo va a hacer una tontería! ¡Que no voy a hacer una...! ¡Normal! ¡Felicidades! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Que coño, me miren ya! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Sube la cámara y salgo! ¡No me lo vas a hacer! ¡Venga, tu boca te cae, yo salgo muy mal! ¡Felicidades! ¡Todos te deseamos un feliz día! ¡Muy bien, trigo! ¡Muchas felicidades Patricia! Espero que te lo estés pasando muy bien allí y disfruten que es una oportunidad que nadie cond cayera Gracias Patricia, muchas felicidades ¡Espero que te lo pasen muy bien en Puerto Rico! Que te pongas muy morena y que vengas pronto y que te dejamos muy fotos ¡Hola Patricia! ¡Hola Patricia! ¿Qué tal? ¿Está todo bien la playa ahí? ¡Felicidades, Patricia! ¡Felicidades! ¿Cuáles son vosotros? ¿Eh, Patricia? ¿Notabas estas fotos, Patricia? ¿Ya se metían en el ordenador ahí? ¿Ya se metían en el ordenador? ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡De chivate, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡ criticallya! ¡Hasta luego! ¡Hola Patricia! ¡Neil, eh! Pues venganos con regalitos. ¡Que es el cumple de Dachos también! ¡Eh, es un cumple también! ¡Mándale un apoyo sudado! ¿Qué pasa Patricia? ¡Muchas felicidades! Que no te esperabas de tu amigo en Pazial. Que fuera a felicitar sus mulaños, ¿o qué? Por aquí le echamos mucho menos. Y a ver si tú ya te dijiste que cuando ganara un poquito dinero iba a ir a venir a Puerto Rico. A ver si me lo sentas a San Quintas de por allí y eso o qué. Y que nada, que a ver si vienes ya pronto a España. Y no vemos de nuevo, porque desde el día de España, nada, cuando volvamos a hacernos la foto de Pachana. Nada, que a ver si nos vemos pronto, ¿vale? Un besazo, Patricia. Muchas felicidades para la tica más popular de la escuela de Puerto Rico. ¿Qué iban a la reunión? ¿Qué es Antonio? Antonio. Por ahí muchas felicidades y que cuando te paro por aquí nos ven a visitar y que seas muy feliz. Pe, pe, no, pe, no, felicidades, Patricia. Pero miren, 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 muy especiales, Patricia, te pases muy bien. Sí, guapa, muchas felicidades. Venga, un muestre de venas, huele tonto. Ya. Hola, Patricia. Hola, Paci. Te deseamos que lo pases muy bien. Que cumplan muchos años, pero en España. Feliz, feliz en tu día. Amiguita que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu día. Y que cumplan mucho más. Felicidades madrina. Felicidades madrina. Felicidades madrina. Felicidades patri, espero que tengas un cumpleaños increíble y que lo pases en grande. Sabes que te quiero un montón y que te eches de menos, así que cuando vuelvas tenemos una cita pendiente. ¡Aquí! ¡Felicidades! ¡Felicidades, organis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estamos alicinadas! ¡Estamos alicinadas! ¡Uy, no me da igual! ¡Estamos mucho de menos! A ver si vuelves pronto. Espero que todo lo pases sin llegar allí, pero que no te lo vas a presentar porque aquí… Que ya puedes venir, puedes irnos a secoteyona Y... no sé... Felicidades, ya hablé Felicidades Morena Felicidades Guapa Ven ya Para que llevemos Ya ¿Qué pasa? Hay que decir algo más Te queremos We love someone Te queremos que vuelvas ya So, come back soon as possible Please Venga, despedido ¿Ya? Hola Katis Hola Felicidades Vamos a cantar, vale Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz 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 y muchas felicidades que te queríamos hacer este vídeo para que nos acordamos muchísimo de ti y que siempre vamos a estar contigo en tu cumpleaños y siempre y que te esperamos en verano y que te quiero muchísimo espero que esté pasando un cumpleaños muy chuchu chuli y que estoy pensando que venga ya para que llegue el veranito y podamos ir a la piscina y para boteando por las calles con la musulita y nada que te echo de menos y que quiero que vengas ya porque te quiero que estamos mucho de menos y que esperamos ya que vengas pronto a ver si cuando sea y y que te quiero muchas felicidades que sepas que te llamo muchísimo de menos y que me gustaría que estuvieras aquí para tirarte de las trazas como todos los años de que teníamos tres años en el colegio pero bueno que ya nos celebraremos en verano y que carnavales sin ti no fueron un minuto y que me gustan mucho de ti y que te acuerdes que te acuerdes muchas felicidades espero que te recuerdo genial y que no quieres ver si me te encuentras con tus amigos que nos vamos a recordar mucho de ti y que te recuerdes que tienes un caso que te llevas de la musulita que ya tuve la vida pero me amé adecuado a ti y bueno quiero que sepas que nos soportamos con el fin de ti y que nosotros ahí no les hemos que tenemos que estar con nosotras que el carnaval es sin ti no fue lo mismo y que nada de lo que hacemos sin ti es igual así que nada espero que vengas pronto que vengas todas juntas que se echa de menos mucho y que te lo pases genial por aquí pero que sepas que tienes 8 amigas y todo eso que te echan un montón de menos y espero que esta sea buena que me salga de verdad porque llevo ya un montón de vídeos grabados pero de verdad Patricia que te echan un montón de menos si te queremos un montón un beso que te echan un montón de menos